El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este martes un principio de acuerdo de alto el fuego para el cese de las hostilidades entre el ejército israelí y el partido milicia chilibanes Hezbollah, que desde hace más de un año intercambian ataques de un lado y otro de la frontera en el marco de la guerra en Oriente Próximo. Así lo ha confirmado el mandatario israelí en un discurso a la nación, poniendo punto y final a las especulaciones de los últimos días en torno a un posible acuerdo. Antes Netanyahu había reunido a su gabinete de seguridad y algunos de sus ministros más destacados habían mantenido conversaciones al más alto nivel sobre este mismo asunto. Los ataques del ejército israelí contra territorio libanés dejan hasta la fecha más de 3.700 muertos y unos 15.700 heridos, según el último balance del Ministerio de Salud Pública de Líbano. Entre los fallecidos se encuentra parte de la cúpula de Hezbollah, incluido el que durante décadas fuera líder de la organización islamista Hassan Narralá. El repunte de las hostilidades en Beirut y el sur de Líbano se enmarca en los enfrentamientos iniciados hace más de un año, después de que Hezbollah atacara a Israel un día después de la ofensiva del movimiento de resistencia islámica jamás. El ejército israelí desató el 1 de octubre una nueva invasión en Líbano, tras varias semanas de intensos bombardeos y ataques contra el país, incluida la explosión coordinada de miles de buscas y walkitalquis vinculados a Hezbollah. ¡Suscríbete al canal!